Bueno, continuamos en Derrapidido, nos vamos gracias, hasta la próxima 1, 2, 3 Y échale, Mr. Sombra Vámonos, nos vamos, gracias, hasta la próxima de la serie 1, 2, 3 Para la sombra negra Y échale, Asenópolis Disco Móvil Azteca, New Jersey Otra vez Disco Móvil Azteca Ya nos vamos, chacharango ¿Ya están grabando? Oh, ni merda ¿Cómo le dice? Ay, ay, ay Ay, 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 ay Y no es carnaval Otro para todo San Miguel Ayotla, ya presente Aquí para Super Pérez, esta noche, con un chingadoso Disco Móvil Azteca, New Jersey Hoy presente aquí en la mansión ¿Con quién? Disco Móvil Azteca, New Jersey El cachito bonito Vete en el cachito bonito Bonito, eh Y échale Se llama Cabalgando del cielo Sombra negra Yeah, 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 Yeah Yeah, Yeah, Yeah Yeah, Yeah, Yeah Ay,подalo a la mansión y raisarla A prohibiciones Linares Gracias, nos vamos Sonido León Ay, ay, ay Fines Carnaval Jalado Grámbelo deseadito ¿Ya estás grabando? No, ni me arrepidado ¡Ya robamos! Dabi Limón ¡Corre! ¡Ora, hijo! ¿Andas tomando la mía? ¡No, ni merda! ¡Échale! ¡Échale! ¡René y Miguel Ángel! Disco móvil Azteca ¡Sabroso! ¡Ya se va! ¡Ya se va! Bueno pues ahí nomás, gracias Nos vemos en la próxima Gracias a Producciones Linares